Estamos acá en Barcelona para celebrar el Día de la Hispanidad. Le cambian los nombres, pero es Día de la Hispanidad o Día de la Raza, como dijo el presidente argentino Hipólito Yrigoyen, que fue el impulsor de esta fecha. Así que vamos aquí con la gente de Somatel, un montón de agrupaciones catalanas, muy españolas, muy hispanistas, para celebrar esta fiesta en la fiesta de 700 millones de hermanos. Vamos a ello. Estamos acá en la Plaza de Colón con el Padre Custodio. Acá está el monumento a Cristóbal Colón, al Gran Almirante. Y, como vemos, se está llenando de gente. Acá han habido manifestaciones en el 2017, más de un millón de personas. Así que esperemos que hoy haya muchísima gente más. Y, bueno, vamos a ver si decimos algunas palabras. Hay gente, me parece que hay gente de algunos partidos políticos, de entidades culturales, de entidades religiosas, en fin. Españoles, argentinos, sudamericanos, y panamericanos, todos defendiendo la misma familia, que es una familia de 700 millones de hermanos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Estamos con Chelo Valerio Acá en el monumento Fue la dama que hizo la bandera Y incluso después vamos a hablar Porque tiene algunos secretos Sobre las Islas Malvinas Que nos va a resultar muy interesantes a los argentinos Seguimos celebrando el Día de la Espanidad ¡Viva España y Argentina! ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Vamos a dar paso al último orador. Por favor, cuando acabe el acto, queremos subir con la rambla hasta Pazacataluña. Os pedimos que os esperéis que despleguemos la pancarta y que os subáis con nosotros detrás. El siguiente orador, Patricio Loñez, argentino, escritor, hispanista, con vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Sobre el azul del mar, el caminar del sol, como nos enseñaba Pemán, es la letra que debemos recordar todos los españoles y todos los hispanoamericanos, porque es la letra que nos incluye a los hispanoamericanos. Quiero decirle, además, que esa frase refleja bien el momento en que el gran almirante de la mar oceana salpó de aquí para descubrir un nuevo mundo. Quiero agradecerle al señor almirante, don Cristóbal Colón, el legado que nos ha dejado en América y decirle que el muro de la difamación y de la leyenda negra y de las mentiras que se vuelcan sobre España y sobre su obra, es un muro que parece muy grande, pero ya se ha rajado, se ha fisurado, y en eso los argentinos, que en su momento fuimos impulsores del 12 de octubre como Día de la Raza, por iniciativa del presidente Hipólito Yrigoyen, que fue condecorado por la Correo de España con el collar de Isabel la Católica, algo tenemos que decir. Desde Buenos Aires se inició en su momento esa revolución que dañó a España. Pues bien, desde Buenos Aires, desde Argentina, queremos empezar a cicatrizar esa herida tan profunda que nos ha separado en 20 países debilitados. Queridos amigos, gracias por todo, querido almirante, muchísimas gracias por habernos traído la fe de Tierra Santa, el derecho romano y la filosofía griega. Gracias por habernos traído a Virgilio, gracias por habernos traído a Platón, gracias por habernos traído el pesebre de Belén. Queridos españoles, sientan orgullo del legado que le han dejado al mundo. Los argentinos somos agradecidos a eso. En mi caso, me ha llevado más de dos siglos volver a la madre patria, pero aquí estamos con la misma fe y con el mismo ímpetu. Y quiero agradecer a todos los españoles, incluso a los argentinos que están aquí presentes, que he visto varios, no se rindan, porque el momento anterior al triunfo es el momento que parece más oscuro. No se rindan porque la hispanidad va a ser el ariete de restauración de la civilización occidental. Muchísimas gracias. Vamos por clausurado el acto, muchas gracias por vuestra presencia y por favor, vamos a desplegar la pancarta al otro lado, a ver si subimos todos juntos. Gracias. Gracias.